Que Morena no tenga mayoría simple en la Cámara de Diputados. No nada más la mayoría calificada que se logró en esta 65 legislatura, sino la mayoría simple que es la que aprueba el presupuesto de la Federación y es la que aprueba las leyes secundarias. Esto que está haciendo Morena es el camino a la dictadura. Lo que están haciendo simple y llanamente es robarse los recursos, los ahorros de toda una vida de los trabajadores. Ningún gobierno se había atrevido a tomar esta decisión que va en detrimento de todos los trabajadores mexicanos. Así que convocamos a la sociedad civil, a todos los trabajadores jubilados de todos los organismos de gobierno y privados a que cerremos filas y a que se manifiesten en contra de este atropello para el pueblo de México. No es posible que Morena crea que presentando esta iniciativa durante el periodo electoral no va a tener consecuencias. Los poblanos y los mexicanos tenemos que pedirles cuentas y llamarlos a cada uno de los legisladores poblanos a que digan si van a votar en contra, a favor de esta iniciativa que perjudica a los trabajadores. Esto es...